Buenas buenas aquí estamos en el primer review de DexDhistoric Vamos a empezar con Monoblue y Monoblue tiene La verdad es que me ha llevado lejos, ahorita estoy en Mítico Bueno, ayer me subió hasta Mítico 500 y pico en puestos rankeados Con numeral, digo, ¿no? Entonces, es un deck, por un lado es barato Bueno, eso creo que es la principal cuestión Y ahora en el meta actual es muy bueno Es muy bueno porque va bastante bien contra Dex, contra los Zultai Ramp Y bueno, como es el deck del momento, el Zultai Ramp ahorita en Historic Si no están jugando Historic van a ver que se lo encuentran muy seguido Porque, bueno, el Field of the Dead es una carta muy potente Y se ha visto reforzada con cartas de monqueto Ahora, esta baraja mono azul, la verdad yo la veía medio muerta Hasta que me he dado cuenta de algunas, de algunos counters Entre comillas counters, porque tienen En realidad, algunos de estos no son counters Hablando específicamente sobre esta carta Bueno, entonces, primero la estrategia básica del deck Si no lo jugué anteriormente, en el anterior meta Antes del primer rote de arena Se basa en tener amenazas pequeñas Como este Petremander, uno a uno que vuela Siren Stortamer Spectral Sailor Y equiparlas Y bueno, pueden haber otras, como este Brainborn Cutthroat Y el Fairy Bandar Que yo lo estoy llevando Y equiparlas con un encantamiento Que se llama Curious Obsession Esto le da más uno más uno Y cada vez que hace daño de combate, robas una carta Si es que quieres Pero bueno, siempre vas a querer Casi seguro Y bueno, hay el Curiosity Que hace algo similar Cada vez que hace daño a un oponente De la criatura, robas una carta Entonces, la idea es tener uno de estos bichitos Y equiparlo Bueno, ponerle la hora Y que vaya haciendo daño Y tú vayas robando cartas Y defender el bichito Y ir contrarrestando Todos los hechizos importantes del oponente Entonces Por ende tiene altos counters Este Locked Denial Es uno de esos counters Después Lockout Dispersal Spell Spears Y bueno Esta carta también Que no es un counter exactamente Lo que hace es Regresas un hechizo a la mano de su propietario O una criatura Entonces Puede servir contra cosas Sin contras restables Por un lado Puede servir contra Uros Digamos que no quieres Ni siquiera que se ve suelo No quieres que entre al campo de batalla Puede servir contra A veces simplemente para hacer tempo Porque a veces es como Que necesitas un turno extra Digamos, te pueden estar por Destruir la mesa Con algún destruye todo O con algún exilio a todo Y entonces lanzas esto Tienes un turno extra Y le haces suficiente daño Para ya Matarlo La cuestión del deck Es el tempo Solo necesitas retrasarlo Un poco a tu oponente Hasta que tú ganes En partidas largas Lo más probable es que Uno pierda Pero para partidas largas Tenemos un par de copias De Tempejin Que Bueno, o sea Digamos que Te quedas sin tierras Entonces Pero Bueno, perdón Te quedas sin hechizos Y Solo tienes tierras en campo Digamos unas 7 tierras 6 tierras Bueno, esto puede hacer Que si lo top te quedas De pronto tienes unas 6-4 Y tienes algo con lo que Amenazar fuerte Y terminar la partida Rápido Solo llevo dos copias En esta versión Porque Solo Porque vamos a usar Pocas tierras 20 tierras Y Bueno Es el hechizo Más pesado del deck Y bueno Llevamos una copia De este Hierogreef Illumination Que Lo que hace Es que por 4 manás A velocidad instantánea Puedes robar dos cartas También puedes Ciclearla por una La verdad es que Antes se llevaban Outs Y ahora Lo que más Bueno, he visto que esta carta Es útil Porque bueno Al principio Las cicleas ¿No? No te importan las cicleas Listo A ver si te sale la tierra Que te falta O alguna otra Carta que estés buscando Y después Digamos Cuando ya tienes tiempo Cuando Tu oponente se tapea Al final de su turno Puedes estar Robando dos cartas Que resulta bien Resulta bastante bien Luego Las claves De que este deck Vuelva Al Al meta Para mi son Esta carta Que bueno Por un lado Subes criaturas O retrasas hechizos Puedes Le retrasas Ayuda mucho En el tiempo Del deck Y después Lofty Denial Inicialmente Parece un poco Un poco Blando Digamos Que contrarreste Por A menos de que El oponente Pague un maná Pero De hecho Es bastante bueno Porque a veces Puede que no tengas Voladoras Pero lo bueno Es que lo puedes Seguir lanzando Por dos manás A diferencia De otros Conters Como el Lookout Disperso Y ahí luego Va a ser bastante Vamos a tener Muchas chances De tener Una voladora En campo Así que Que pague cuatro Resulta muy bueno Entonces Para mi Estas dos cartas Son las claves De la vuelta Del monoblue Y Como cartas Auxiliares Digamos extras Tenemos dos copias De este Breedmon No llevo cuatro Porque como Field of the debt Es uno de los Dex más Populares Si tiene O sea Por tierra Se amuralla Ese deck Entonces No importa Que tan grande Sea esto Es posible Que Por el Quinto turno Por ahí Esto ya no vuelva A hacer daño Más Y en lugar De eso He puesto Dos copias De Ferry Vandals Porque bueno Convean Convean Con el Curious Obsession Y el Curiosity Y hacen Que Bueno Empieza Empieza a robar Empieza a robar cartas Empiezas a robar cartas Una carta extra Empiezas a ponerle contadores Sigue teniendo evasión Además tiene flash Es decir Puedes quedarte con tu Mana abierto Para contrarrestar cuestiones Y lo metes ¿No? Entonces Que tenga evasión Que tenga flash Y que Puede Tenga la chance De crecer Para mi Ha resultado Una buena opción Luego Bueno Tenemos Unos Brazen Borrowers Que Más que todo Las tenemos Por el tempo No por el Porque es una Una carta Muy buena Muy buena Que Por tres manas Una tres uno Que Que vuela con flash Excelente Y además Que puedas retornar Cualquier permanente Que no sea tierra Excelente Que bueno Que sea de tu Ponente Y después Esta otra Cuestión De nuevo Principalmente La tengo Porque tiene flash La verdad El flash Es lo que más Me interesó En esta Carta Para No poner más Curiosity En lugar de Esta Carta Lo que hace Es que bueno Cada vez que Cada vez que Esta criatura Hace daño Puedes una carta Y puedes Voltar encima De otro Bicho Entonces Bueno Hace el mismo Roll Que la Curiosity O el Curious Obsession Luego En el Side Tenemos Grave Digger Cage Contra Varios Dex Contra Todos los Que tienen Cementerio Hay un montón Dex Que usan Cementerio No es Exactamente Para Por ejemplo Si tu oponente Está usando Uro No es Exactamente Para Parar El Uro No es Necesario Que metas Esta Carta Si es Que estás Jugando Si es Lo único Que tiene Hay Dex Sin embargo Que realmente Giran En torno Al cementerio Es para Esos O para Los Dex Citadel Importante Tener Estas Cartas Contra Citadel Después Intergast Para Mono Rojo Por supuesto Para Todos Los Verdes Rojos Fuertes Que tengan Muchas Criaturas Más Que todo Muy Importante Esto Contra Mono Rojo Porque Como siempre Este deck Tiene Problemas Contra Mono Rojo Porque Tiene La misma Cuestión De Remove Al barato Y a velocidad Instantáneo Hace Que Este deck Sufre Entonces Necesitamos Necesitamos Bichos Como este Necesitamos Este Bicho Después Negate Negate Para Dex De control Si El deck Del oponente Tiene pocas Criaturas Bueno Pues es Bueno Ponerle Un par De negates Mítica Dispute Para Dex Que Sean Bastante Control O Tal vez En Un Mirror Contra Mono Blue O Contra Dex Que Tengan Una Bastante Azul La verdad Es que Estoy un Poco Dudando Del Mítica Dispute Pero Está Ahí Vamos a Mantener Por Ahora Te Mantienen Esas Dos Copias Y El Tempel Jin Para Para Jugar Contra Mono Red Después Para Jugar Contra Porque Bueno Comumente Los hechizos Del Mono Red Hacen Tres Daños Entonces Muchas Veces Como que Tiene Que Lanzar Dos Y A veces Le puedes Contrarrestar Uno Esos Dos Y Aún Así No Te Lo Remueve Y A Ya sabes Que No Te Lo Remueve Luego También Sirve Bastante Contra Field Of The Dead Porque La Debilidad Del Field Of The Dead Es Que No Tiene Protección Contra Voladoras Comumente Lo Que Va A Querer Hacer El Field Of The Dead Es Limpiarte La Mesa Entonces Pero Si Llegas A Poner Este Bicho Vas A Estar Reforzar Tus Amenazas Aéreas Es Muy Bueno Digamos Contra Field Of The Dead Vamos A Querer Sacar Estos Brain Board Cuter Y Poner Este Tempest Gin Y Bueno Más Counters Un par De Eater Gats Tal Vez Vamos A Ver Seguramente Nos Vamos A Encontrar Ahora En El Test Del Deck Con Algum Field Of The Dead Entonces Vamos A Las Partidas Vamos A Rankear Por Ahora Ya que está Rindiendo Bastante Bien La verdad es que no juego Contra ninguno Manorred Hasta ahora Pero como ve Nuestro side Está Bastante Reforzado Y por Experiencias Anteriores Sé que Manorred Sería Un Choque Complicado Esta es una mano No muy buena No tenemos No tenemos Una amenaza Tempranera Eso es malo Pero Bueno Vamos Primero No sé Si eso es bueno La verdad es que Siento que perderíamos Tempo Si es que Nos quedamos Con la mano Así Pero tenemos Curious Obsession Tendríamos Esto para defender Nuestro bichito Si nos saliese No es una buena mano Pero creo que Deberíamos Quedarnos Tenemos dos tierras Es decir Uno de los De los problemas Que uno puede tener Es que no tenga Suficientes tierras Si es Contra Monoglu Vamos a ver Contra Monoglu Bueno Pues No sé Qué decir Si aquí Decide bajar Un Curiosity O alguna Cuestión Así Creo Que Al final Es el turno Se la subió No sé Si quiere Protegerla Que la proteja El chavo Tiene que flashear Algo O descartar Algo Creo No Está justo Ya Podríamos Contrarrestar Eso Pero la verdad Es que Creo que Prefiero Contrarrestar El siguiente turno Si Prefería Tratar De Contrarrestar Un Curiosity O Un Curious Obsession La partida Va mal Estamos En problemas Ahora Porque No salía Ni criatura No salía Ni criatura Ni 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 tierra Las cosas Hubieran sido Muy útiles Las cosas Hubieran sido Muy útiles Lofty Estamos Sufriendo La Debilidad Del deck Podríamos Tratar De volverlo A la mano Pero Podría Tener fácilmente Un Divedown O un Spell Spears Sin embargo Creo Que es Como que Va a tener Muchos más Contars Así que Aunque No es La Aunque sea Posible Que nos Contrarreste Creo que Es Lo que Hay que Hacer Si A ver A ver Un imposible Es Llevamos Los remandos Desde atrás Pero De nuevo No Si Se pasa Ahora Tenemos Tierra Pero No Podemos Flashear Al final De su turno Este Este Bichito Sigue siendo Mera Mala Jugada Pero O sea Mala Jugada En que Seguimos Estando En mala Posición Pero Creo que Es que Digamos Temple Jhin Nos Lo va a Contrarreste Está Aquí Por lo menos No Creo que Ya Fuimos Creo que Voy a Flashear Esto Ahora Porque La verdad Es que Si no Tenía Counter No Tenía Pero Ahora Si Va a Tener Creo que Ya Fue Esto En Ese Caso Tal vez Vaya Sido Útil Poner Tempe Jhin No Hace Pensar Que No Tienen Que Conter Todavía Sería Misterioso Pero La verdad Es que No Tiene Conter Si No Tiene Conter Bueno Pues Creo que No Chao Chao No Tenía Conter Vamos A Bloquear Esa Seis Nos Diva Harta Ventaja Pero Hemos Logrado Desolver Un Hechizo Importante Nuestro Deck Podríamos Ponerle Curiosity Aquí Ir A Pegar O Ir A Tratar De Pegar Se Puede Decir El Problema Principal Aquí Es Que Necesitamos Bloqueador Por Un Lado No Vamos a interesante, porque si nuestro oponente decidiese no atacar, bueno, perdería esta cuestión, pero medio que no podemos atravesar sus líneas, ¿no? Creo que voy a quitar este Castle Pan 3, o sea, pues sí me he dado cuenta que, o sea, para mí la única habilidad era que te salga como única tierra inicial y te destroza el tempo, pero ahora que lo veo además de eso, está la habilidad de que te baja, hace que tu Tempeji no sea tan grande, ¿no? ese te lo está grabando, pero considerando que uno quiere que el Tempeji sea grande, no es tan bueno Lofty Denial Podríamos ir otra vez con esta cuestión No salen tierras, y eso está terrible Está terrible que no nos salgan tierras Así que si nuestro oponente ha robado 7 cartas más que nosotros es demasiado Creo que es el Tanto, principalmente, también con una de tierra Bueno, ahí está una tierra No sé si hasta en este momento No sé si hasta en este momento será suficiente Pero definitivamente Algo es algo Podríamos contrarrestar a ese pirata, pero ¿Qué? Creo que no es convenient y no está balando No es conveniente No es conveniente El Tanto está bueno A ver si le podemos hacer pagar dos manas. Podemos hacerle pagar cuatro manas. Bueno, esa no puede pagar. Es counter. Tendrá anzomón porque es lo único que se me ocurre. Bueno, pues. Volvamos a este bicho. Volvamos a este bicho. La partida estaba muy cuesta arriba. Pero la verdad es que pensé que a esta altura. Ya iba a estar totalmente perdida. Pensé que en este punto, esta partida ya estaba muerta así. Pero cuando digo muerta es sin ningún tipo de solución. Volvamos tres cartas. Espero que sean varios voladores. Bueno, esto nos resuelve un problema que es este cabrón. Madre cabrón. Y luego... Nada, estamos ahí. Si tiene algo para subirnos a la mano el Tempe-G. Bueno, perdimos. Pero la verdad, dimos bastante pelea por ese inicio. Tal vez era Muri. Sí, hemos perdido. A menos de que... No sé, vamos a ver. ¿Cómo es? No... ¿Quisieras no pagar eso? Ok, sí, ya queda pagarlo. Bueno, pues vamos al site. Sí, no. O sea, pasa por ahí. Estaba... Era muy difícil. Es decir, nuestro oponente había robado demasiadas cartas. Estaba muy cuesta arriba. Creo que... Este bicho puede crecer bastante. Y confiando que queremos... O sea, por un lado digo... Si es que estamos defendiendo, por supuesto. No, nos sentó mal tener el bicho este, ¿no? Y por otro lado, esto también debería haber ido... Como equipo sobre una criatura, ¿no? Pero... Pero pienso que ofensivamente puede funcionar bastante bien esta criatura. Spells, Fears, Wanker para la Guerra de Contras está muy bien. Esta carta para... Como... Como... Tiene que estar. Creo que nos conviene quitarnos cosas que sean... Entre comillas, lentas. Lentas... Con lo que quiero decir es... Que no las podemos castear al final de su turno. Como Curiosity, tal vez el Petra Mander. Algo así. Creo que así le vamos a ir. Meter un Tempe Gin extra... Creo que no, o sea... Es una buena carta el Tempe Gin, pero... Probablemente nos obligaría a tapearnos, sí. Y... En este match... No queremos... No queremos eso. Creo que está bien esta mano. No tenemos Curious Obsession. Pero tenemos... Drop to 1-1 y tenemos Poders. Creo que es lo que necesitamos. Vamos a atacar con este bichito. Si... Si lo quieren... Si quieren intercambiar está bien. A ver, aquí vamos a hacer... Creo que quiero meter este bicho. Porque si lo pudiese proteger después... Este bicho creo que puede ganarse la partida solo. Entonces... Tendríamos que ir más... A un estilo Tempo. No tanto... El hecho de poner esta 2-1... Nos lleva a querer manejar las cosas de modo Tempo. Más Tempo que con Cartas Advantage. O sea, no. Vamos a buscar o robar tantas cartas... Sino ir machacando al oponente poco a poco. No se trata de machacar, machacar, machacar. Y... Y ganarle así. Ganarle... Con este bicho creciendo y protegiendo. Ahora aquí... Pensándolo bien... Podría flashear un Spectral Sailor... Y matar nuestro... Nuestro bichito, ¿no? En el caso de que jugase en Spectral Sailor... Mariría nuestro... Si, estaba bien, nos lo iban a buscar Ahora, aquí tenemos dos opciones Ah, ya se Podría tener Spell Spears, pero Tendríamos dos opciones Una es jugar el Brazen Borrower como bloqueador Si, nos lo contrarresta Bueno, queda tapeado y se lo subimos a la mano en nuestro turno Si, creo que es la mejor opción Porque eso nos dejaría de dobles PSP No hay contra de un maná para Brazen Borrower Así que estaría Sería bastante bueno Bastante positivo para nosotros Un intercambio Brazen Borrower con ese pirata Ahora, si lo sube la mano La verdad es que no tengo problema No tengo problema con que lo sube la mano Ahora Ahora Mateamos tres Y Se lo subimos a la mano a este bichito Ok, ha robado una carta Pero es casi como si hubiera ciclado el Cori of Obsession Pues si hubiera la saja Pues tiras de coro Lo revuelo Ahora Ahora La forma Espere Sonido Peña Eska Mes Sonido Senida Si quiere enfrentarnos a hacer Tendría que flashear dos piratas ¿Qué significaría eso? Tener todos los piratas en mano Incluso queriendo flashear dos piratas Se lo podemos contrarrestar uno Tenemos counter de dos Ya, tenemos un counter activo Estamos en una situación Positiva En este caso nos conviene Este counter Ok Listo Aquí es complicada la situación Aquí es complicado La verdad nos convendría que Tratase de hacer alguna de esas cuestiones Necesitamos que crezca este bicho al final No counter Tal vez tú no tienes counter Pero yo soy temple Si, estamos ganando a lo temple Bueno no, no se si No se si Más o menos se puede decir que estamos ganando ¿Nos hacemos counter? Podríamos hacerle counter Mira esto incluso podría hacer que nuestra Nuestra carta vaya en nuestra mano Podrá tener otro De estos ¿Cuántos ha castiado? Ha castiado dos Entonces Yo diría que nos tenemos que quedar con un contra Más o menos ¿Qué pasa si estranje Creo que si quiere que lo bloquee 6-5 Va a tener que ir chocando cosas Y casi lo único que necesitamos es que Nuestro bicho No le haga nada feo a nuestro bicho Estamos un poco flodeados Es decir, hemos robado 5, 6, 7 cartas y 6 tierras O sea, casi la mitad de tierras No es un flote intenso, pero No quisiéramos esto No es lo que... Es algo que es indeseable Creo que... Vamos tierra, vamos tierra Así va a parecer que tenemos 2 tierras en mano No sé si ayuda en algo que piense que tenemos 2 tierras en mano Pero supongo que hay que tratar de conundir a los pone Todo el tiempo que se pueda, ¿no? Supongo que está pensando si chorear a unos lobos O sea, ¿qué otra cosa a velocidad Como jugador podría estar queriendo? Pensarla O sea, si tienes la velocidad instantánea Esperas al turno del oponente Y ya no, menos de que estés esperando Alguna especie de... De que no sé Que piense que tal vez Tal vez me lo contrarreste en su turno No sé Pero... Si no, no le veo Una razón para... Para pensársela Para pensársela Vamos a ver Voy a dejar una tierra extra Porque pienso que... Pienso que podríamos robar carta Y no sé Tener algún drop de mano Pero bueno, ya Eso hemos ganado Hemos ganado como el plan, ¿no? Tal cual Jugar a este bicho Protegerlo Ir hacia adelante Tal cual el plan Ahora Cuando uno va en el drop Como que a veces Tiene que hacer más el comeback Tiene necesidades De hacer más comebacks Tal vez la situación Sabemos algunas cosas feas Que tiene el oponente Cosas feas como... Que nos quiera churriar Nuestros bichos Eso es... Eso es bajo Ponente Eso es bajo No sé si es bajo Pero... Yo lo haría Yo lo haría Tenemos como... Vale la pena esto Yo creo que en un match así O sea, donde Quieres jugar a velocidad instantánea Yo creo que... Ayuda Lo que no sé Es como que quiero Quiero algo más Pero no sé qué es ese Algo más Petremander Sería esto o esto La verdad es que negate No se me hace O sea... Contrarrestar sus contes Creo que tenemos No necesario Un petremander Un petremander extra Tal vez un petremander extra Y... No sé si quitaré esto Vamos a quitar Me gusta Me gusta la carta Pero pienso Tal vez una forma de parar a los ponen Sería poner un... Bueno, quema la mano Una forma de parar a los ponen Sería... Poner un trop 1 Y... Aquí hay que pensársela bien Porque... Básicamente todas las cartas Que tenemos son buenas Esa es... No sé si es un problema Pero podría ser un... Bueno, es un conflicto En este momento ¿No? ¿Por qué? Porque esto se juega a flash O sea, podemos contravestar O flashear Podríamos subirle a la mano Este es nuestro Wimooval Básicamente Eh... Tal vez tendríamos que ir Entre esta y esta O tal vez deberíamos tirar El Curious Obsession abajo O sea... Digo... Podríamos tirar el Curious Obsession Porque... Turno 2 Es como que tenemos que tener Estas cartas abiertas O la otra opción Sería tirar el Petrimander Abajo Pero... Siento que como va nuestro deck Nos conviene tirar el Curious Bueno, creo que... O sea... Parece hasta tonto Pero... Pienso... Para resolverlo En fin, en lugar Vamos a necesitar Necesitamos protegerlo Y necesitamos resolverlo Y... Estamos en desventaja de tiempo Entonces... No veo muy conveniente esto Digamos Lo bueno de este Petrimander Ahorita es que es Cubre Curious Cubre Curious Curious Obsession Ah, no Curious City Curious Mientras se fue al carajo El oponente Con eso soy capaz De bloquear esto Y... Que no hubo esas dos cartas ¿No? O sea, digo Perdemos nuestro bicho Pero él pierde Él va a decir Lo he perdido todo ¿Qué más quieres? Lo siento Ponen Pero lo has perdido todo Lo has perdido todo Nosotros hemos perdido Una carta y media El oponente ha perdido Dos cartas Fundamentales No sé qué nos pegaron No sé qué nos pegaron Y ahora Lo que estoy pensando en realidad Es... ¿Bajamos... Ribbon Q... Cutthroat? Digo porque no lo podríamos bajar protegido Pero... Para redondear el mana Podríamos hacer Bajar este bicho Y después tener estas cuestiones Para protegerlo ¿Ven? Si no Si no se resuelve Si no se resuelve Bajo... Fuego esto... Mainface Ahora sí Pues nos daremos Nos daremos bro Curiosity Creo que nos conviene Contrarrestar eso Contigo ¿Por qué le estoy contrarrestando? Porque... Creo que nos conviene Que... O sea... No tenemos voladoras Para persistirnos Esta cuestión es protección Así que... Esta cuestión no... Yo que no va a lograr Su cometido Ya... Vamos bien Vamos bien Aquí podríamos Tratar de jugar Tempeljin Pero si tiene una carta En mano ¿Qué podría resolver? Que nos joda Volvernoslo a la mano No me vale droga La verdad Quisiera una tierra extra Pero... Es que... Siento que... Lo he visto muy... Muy blando De counters ¿Sí? Lo he visto muy blando De counters A los opponents Y creo que... Podemos resolver Este Tempeljin La parte positiva Es que podemos Volver Este Tempeljin A nuestra mano Lo dejamos Lo dejamos El Saiyan Esto Montainer ¿Por qué había tenido Este? Ya La verdad La verdad es que lo que quisiera Sería una tierra Una tierra Sería fantabuloso Creo que no Creo que prefiero Proteger a mis criaturas Vamos con 3 daño 3 de daño Dejamos Tempeljin Y tenemos protección Por el Tempeljin Estamos en una situación Aceptable Muy aceptable Uy Uy He estado Abogando Abogar Casi Pero Estamos empezando A estar en En línea De victoria En línea De victoria Un momento Un momento Cuidado que tenga 1 2 3 Ya no No puede Tenemos ventaja Tenemos ventaja Con seguridad Tenemos ventaja Podríamos cerrar Hasta el siguiente turno Ya Ahora parece que no Pudiésemos Cerrar este turno Pero Podemos jugar esto Y tratar de cerrar Este turno ¿No? No 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 Va a venir a atacar Vas a venir Opponent Opponent ¿Acaso te atreverás A venir a atacarme? Si ataca Muere Yo lo digo Así Sin 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 Menos Reparo Si ataca Muere Seguro Que no se va a resolver Porque esta la salen Estón Tainer Ahí Pero No podemos controlar Esta Desabilidad ¿No? Entonces Si no sale tierra Creo que estamos En una posición Excesivamente Excesivamente Fuerte Ahora aquí Aquí es Aquí es difícil Porque Hay dos opciones Podríamos atacar Y pegar Por cinco Pero el problema Es que este bicho Va a mantenerse ahí Creo que necesitamos La tierra extra Para que este bicho La tierra O un curiosity Extra O para Para que el bicho Pase líneas Creo que este turno No nos conviene Atacar Necesitamos Tiene mucho Maná Nuestros Lofty Denial Casi Dan un poco Cinco de daño Llega Cinco de daño Está bien Creo que nos podemos Permitir Cinco de daño Si tiene spells Fíjate este conchugo Todo lo que puede ser Sí Sí opone Ya está Hemos remontado Hemos remontado Victoria 430 Y ahí está Estuvo Sin curiosidad Sin Curious Obsession Como dije O sea El Brace and Borrow Fundamental Estuvo fundamental Porque Bueno Decidió Ponerle Todas Sus Sus Curiosities Lo hizo muy curiosito A ese Piratita Y Nada Pues Murieron Sus Encantamientos Junto con eso Pedro Mandel Pero Creo que Fue Un sacrificio Necesario Entonces Sirvió Sirvió Luego Por supuesto Que sirvió Nuestro Brace Nuestro pirata 2-1 No es el Que se ha hinchado Porque Ha sido el que Lo ha puesto Contra la pared Al oponente Esto Contra la pared Vamos a continuar Con otra Partidita Vamos a ver